Bienvenidos amigos, es un placer recibirlos aquí en Visión Médica, un programa dedicado a los manzanilleros y las manzanilleras que queremos saber un poco más sobre medicina. Hoy comienzo comentándoles que los ovarios de nosotras las féminas poseen alrededor de medio millón de óvulos de los cuales sólo 400 están aptos para dar vida. Interesante verdad? Acompáñenme entonces durante los próximos 12 minutos. Desde la década de 1980 el Ministerio de Salud Pública lleva adelante un programa para la detección oportuna y precoz del cáncer del cuello del útero. Este es llevado adelante por equipos multidisciplinarios que funcionan a través de consultas especializadas de patología de cuello en todos los municipios del país. Precisamente para conversar acerca de una consulta de este tipo en nuestro municipio ya recibo en el set de Visión Médica a la doctora Marixa Sintra Vargas, quien es especialista de primer grado en ginecología y obstetricia y además es máster en atención integral a la mujer. Bienvenida doctora a nuestro programa y gracias por acceder a esta cita. Y gracias a usted por haber invitado a este programa. Doctora, al inicio estábamos comentando que hablaríamos sobre una consulta de patología que tiene características específicas porque es una consulta de patología benigna. Esta funciona en el policlínico número 2 Ángel Ortiz Vázquez de nuestra ciudad. ¿Desde cuándo está funcionando esta consulta doctora? Esta consulta empezó a funcionar hace tres meses. El hecho de que la consulta sea de patología benigna del cuello del útero, ¿qué implica? ¿Qué características específicas tiene? La característica de la consulta es diagnosticar las patologías benignas del cuello aunque puedan aparecer otro tipo de patología. Estas otras patologías que aparezcan van a ser remitidas al hospital Fidel Valle, a la consulta de patología del cuello con la doctora Mirtha Jones. Aquí en esta consulta tenemos el corposcopio. La videocorposcopía es una exploración que se le hace a la superficie epitelial del cuello a través de un instrumento óptico que permite delimitar y diagnosticar las patologías del cuello, de la vagina y de los genitales externos. Doctora, para que las pacientes se sometan a este tipo de exámenes, ¿tienen que cumplir algunos requisitos? Estas pacientes, para llegar allí a la consulta de patología benigna del cuello, deben de cumplir algunos requisitos. En primer lugar, deben de ser remitidas a aquella consulta por el médico de la familia con una serie de complementarios. No es que la paciente me sentí mal o tenga un problema, voy hasta allí porque deben de ir con todos los complementarios y su remisión. ¿Ven? Y el resultado de la prueba citológica. Las pruebas citológicas pueden ser negativas, pueden ser inflamatorias. Otro tipo de resultado de la prueba citológica, estas pacientes no deben llegar allí a mi consulta. Las pacientes que las pruebas citológicas le hayan dado otra alteración como un NIC1, un NIC2 y un NIC3, estas pacientes no son de allí de esa consulta. Son de la consulta de patología del cuello del hospital Fedevalle. Allí es nada más puramente benigno. O también que el médico de la familia, a la hora de hacer un examen ginecológico o una prueba citológica, diagnostique que tiene una lesión a nivel del cuello, entonces él las remite allí a mi consulta. Doctora, ¿y por qué es tan importante que las pacientes lleven todos sus complementarios? Es importante que las pacientes lleven todos sus complementarios porque a veces se hacen procederes quirúrgicos, como son las biopsias, y entonces debemos de saber cómo está la hemoglobina de la paciente, cómo está el coagulograma de la paciente. En el coagulograma es importante por el tiempo de sangramiento, el tiempo de coagulación, porque ya le digo, vamos a hacer un proceder quirúrgico y entonces usted va a someter a la paciente a una intervención, por muy pequeña que sea, debe de tener claro qué tipo de hemoglobina tiene el grupo factor de la paciente, la serología y el VIH, y son importantes. Los exudados vaginales también son importantes en la consulta, porque no se va a tratar igual a una paciente, ni se le va a hacer corposcopía a una paciente que tenga un exudado vaginal positivo a cualquier germen, ya sea una cándida, ya sea una trichomona, ya sea una clamidia, a una paciente que vaya con un exudado vaginal negativo y una vagina que esté limpia, a una vagina que esté ya contaminada con algún germen, ¿ves? Y entonces es por eso la importancia de todos estos complementarios. Doctora, además de los complementarios, sé que las pacientes tienen que cumplir algunos otros requisitos, como es el caso de presentarse, ¿podría comentarme? Para hacer la corposcopía debe la paciente haber pasado una semana después de haber menstruado, una semana después de la menstruación, ¿ves? Que esté limpia la vagina y que no haya restos de sangre, porque entonces no se va a ver bien las alteraciones que puedan uno tener en el cuello de las pacientes, en el cuello, en la vagina o en los venitales externos, ¿ves? ¿En el caso de las relaciones sexuales, doctora? Deben de por lo menos no tener relaciones sexuales dos o tres días antes de ir a la consulta. Perfecto. Bueno, doctora, agradezco sus primeras consideraciones acerca de este tema y a usted, amigo televidente, lo invito a mantenerse en sintonía porque hoy conversamos aquí en Visión Médica acerca de la consulta de patología benigna del cuello del útero que funciona hace alrededor de tres meses en el policlínico número 2, Ángel Ortiz Várquez. Aprenda con los doctores y especialistas todo acerca del apasionante mundo de la medicina en su programa Visión Médica. Vea imágenes de enfermedades frecuentes, de complejos procederes quirúrgicos, de casos únicos y exitosos. Escuche durante 12 minutos la opinión y el criterio de los profesionales más destacados de nuestra ciudad. Cada viernes, por Golfo Visión, Visión Médica, para usted que quiere saber más de medicina. Continuamos aquí en Visión Médica, hoy conversando con la doctora Marixa Sintra Vargas, quien es especialista de primer grado en ginecología y obstetricia. Doctora, ¿a qué días funciona esta consulta y a qué pacientes atiende? Mira, esta consulta funciona todos los días de la semana, de lunes a viernes. Pero para obtener una mejor organización y control de las pacientes que vamos a ver, le hemos dado días a los diferentes policlínicos de Manzanillo. Al poli 1, el policlínico número 1, como es el policlínico de mayor cantidad de habitantes, a este policlínico le dimos 3 días a la semana. A los demás policlínicos, al policlínico número 2, al 3, así hasta el 4, hasta el 5, le dimos 2 días en cada semana. Tenemos días en la semana que no es de consulta, que citamos a las pacientes para hacer las historias clínicas. O para completar la historia clínica que ya se le hizo cuando llegó para hacer la corposcopía. ¿Cómo deben llegar estas pacientes a su consulta? Mira, nosotros para más organización de la consulta, nos pusimos de acuerdo con las enfermeras que llevan el programa de citodagnóstico en cada policlínico. Ellas van a hacer llegar las pacientes allí ya de 10 en 10. Van a llevar las pacientes con todos sus complementarios y su resultado de su prueba citológica. Las pacientes no van a ir solas. Las pacientes van a ir con la seño que atiende el programa de citodagnóstico de cada policlínico. Muchas pacientes no entienden la importancia de la consulta y quieren ir todas para allí. Pero es que hay que ir en ese orden, por policlínico, con todos los complementarios, con su seño y su resultado de su prueba citológica. Lo cual va a garantizar que la atención que se le brinde la consulta sea mejor. Por supuesto. Doctora, ¿qué persona labora en la consulta precisamente para esta atención médica? Bueno, la que le habla, la licenciada Leticia Cire, las tres. Ustedes hacen la parte clínica, la atención médica y también hacen todo el procedimiento de la videocorposcopía. Muy valiosas, doctora, estas informaciones. Y yo le pido a los amigos televidentes que por favor mantengan la sintonía. ¿Por qué hablamos sobre un tema que le interesa a las féminas y también a todos en casa? Continuamos aquí en Visión Médica conversando hoy sobre la consulta de patología benigna del cuello del útero que funciona en nuestra ciudad. Para ello, prosigo mi conversación con la doctora Marixa Cintra Vargas. Doctora, me comentaba usted al inicio la importancia que le concede desde el punto de vista profesional y médico a que a la paciente la acompañe a la consulta su pareja. ¿Qué me pudiera sobre esto decir? Es importante, como te decía, porque a veces se diagnostican patologías que la población masculina desconoce. Por ejemplo, el virus del papiloma humano. Como desconocen la cantidad de virus del papiloma humano que hay, que hay unos cuantos, en números hasta 26. Cuando tú le dices el virus del papiloma humano, este término médico no lo conoce. Pero cuando usted le explica a la paciente que es el llamado condiloma, entonces ya ahí es cuando la paciente se alarma. Es importante que con ella vaya a su cónyugo y vaya a su esposo, que no es una cuestión de machismo. Yo diría que no es machismo, es desconocimiento. Porque cuando hablamos de condiloma, la población generalmente, el condiloma que conoce es el condiloma culminado, que es el que crece en forma de verruga. Entonces, el hombre se alarma, yo no tengo nada. Pero está este virus que solamente se diagnostica a través de un microscopio o si no, una videocorposcopía. Y que lleva tratamiento. Que en este caso el tratamiento no solo es a la mujer, sino se extiende a la pareja sexual que tenga. Para los dos. Por eso es importante que su pareja, cuando aparezca este tipo de virus, vaya a la consulta. Porque entonces ahí es donde uno le va a explicar la importancia que tiene el tratamiento para los dos, para que no haya reinfección, porque el uso del condón o de preservativo. Es muy importante. Es importante. Y que el tratamiento se cumpla para los dos. Para los pies de la letra. Para los dos. Hay que llamar la atención a las parejas, es decir, acudir a la consulta con sus cónyuges. Doctora, aunque, es decir, ahorita estábamos conversando que la consulta lleva alrededor de tres meses, es decir, solamente funcionando en el policlínico número dos. Hasta ahora, es decir, quizás resumiendo un poco, ¿cuáles son los principales resultados que usted ha obtenido? Se han obtenido muy buenos resultados. Se han diagnosticado muchas patologías que a lo mejor las pacientes no sabían que lo tenían. ¿Ve? Hay muchas pruebas inflamatorias o muchas pacientes con citologías negativas. Hemos diagnosticado unos cuantos NIC. NIC 1, NIC 2, NIC 3, que estaban las pacientes sin saber que lo tenían. Incluso pacientes con citologías negativas. Pacientes que por un examen ginecológico que le hizo, o su médico de la familia le envió a ella a la consulta. Se le hizo la corposcopía y se le diagnosticó, se le hizo biopsia. ¿Qué hacemos nosotros allí? Hacemos la videocorposcopía, le hacemos la corposcopía a la paciente. Si tiene lesión, que esa lesión dice que la paciente necesita de biopsia, le hacemos la biopsia. La llevamos al hospital Federal Valle, esperamos el diagnóstico por biopsia y de ahí. Si da alterada, esta paciente se va, como te dije, para la consulta de patología de cuello. La consulta garantiza un seguimiento a esta paciente, incluso aquella que ya no caiga, es decir, en la parte de patología venina, sino que se le remite oportunamente. Se le remite ya al hospital Federal Valle, cuando lo tengo en la consulta de la doctora Mirta Johnson. Doctora, considero este tema muy importante y de seguro a los amigos televidentes le va a interesar mucho. Quisiera ya, para el cierre de nuestro programa, que usted me ofrecen una conclusión o una consideración final, sobre todo a las pacientes, tanto a aquellas que ya han asistido a la consulta como yo creo que a aquellas que a raíz de este programa van a empezar a asistir. Yo pienso que, vamos a decirlo, falta un poquito de organización. Y pienso que es porque la consulta es muy joven, ve, que acaba de empezar. Y cuando usted tiene conocimiento y manejo, como no existía esta consulta, todo el mundo quiere llegar a la consulta. Y el objetivo de nosotros es, en esa consulta, tratar de ver cómo se le hace una colposcopía al año a todas las mujeres de Manzanillo. Ese es el objetivo. Presente en unos síntomas, quizás alarmantes. Ahí. Hacerle una colposcopía al año para evitar esto, que la paciente padezca entonces después de un cáncer de cuello. Una colposcopía al año a todas las pacientes. Ese es el objetivo de la consulta. Bueno, yo creo que de aquí a un tiempo quizás podremos estar hablando entonces de esas expectativas. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Gracias a usted nos haya dedicado este tiempo aquí en Visión Médica. Y por supuesto, estoy segura que los amigos televidentes también estarán complacidos de su presencia. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, lo invito a que se comunique con nosotros y nos envíe sus opiniones y sugerencias. De seguro nuestro colectivo ya lo está agradeciendo. También puede comunicarse con nosotros a través de la red de redes en la dirección que está en pantalla. Recuerde que Visión Médica es un reflejo para el mundo de lo que se hace en Manzanillo en materia de salud y medicina. Y cuando ya han transcurrido 12 minutos aproximadamente, nosotros llegamos al final. Con la promesa de volver a encontrarnos dentro de 7 días para compartir con usted otro tema apasionante sobre la salud y la medicina. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!